Tanto tiempo caminando junto a ti Aún recuerdo el día en que te conocí El amor en mí nació, tu sonrisa me enseñó Tra las nubes siempre va a estar el sol Te confieso que sin ti no sé seguir Luz en el camino, tú eres para mí Desde que mi alma te vio, tu luz dura me envolvió Si esté contigo se retiene el reloj Lo sentimos los dos, el corazón nos habló Y al oído suave nos susurró Quiero mirarte, quiero soñarte, vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento, eres todo para mí Quiero mirarte, quiero soñarte, vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito, tú eres lo que siento Es amor En tus ojos veo el mundo de color En tus brazos descubrí yo En tus brazos descubrí yo el amor Quiero mirarte, quiero soñarte, vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que necesito, eres todo para mí Quiero mirarte, quiero soñarte, vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero abrazarte, quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento, eres todo para mí Quiero mirarte, quiero soñarte, vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito, pues lo que siento es amor